Se ha cancelado. Vuelve a intentarlo cuando quieras echarle un par. Vuelve a intentarlo. Usabilidades de conducción. Busca los correspondientes activadores por todo Pacific City. ¡Buen trabajo! Ahora envía la señal para solicitar el apoyo a él. Hay demasiada presencia de la zona. Mira la amenaza indicada en tu localización. ¡Vuelve a intentarlo! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Sigue así que les quede claro quién manda aquí! ¡Gracias! Así se hace. Acaba con ellos. ¡Gracias! 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 La posición táctica aún no es segura. Debe regresar. ¡Ahora! Has recuperado esta posición táctica, agente. Pero en este reducto aún hay más posiciones bajo control de la célula. Asegúrate de recuperar todas las posiciones tácticas dentro de una fortaleza de la célula, agente. Dejar solo una bajo el control de la célula les permitirá reagruparse y luchar para recuperar su terreno. Esa torreta cercana podría serte útil para aniquilar enemigos. ¡Jejeje! ¡Me gusta esta parte! Las células interponen nuestro camino. Busca amenazas en el localizador y neutralízalas. ¿Tienes alguna otra cita, agente? Vuelve a la posición táctica. ¡Vamos aquí! La posición táctica aún no es segura. Debe regresar. ¡Ahora! Un rendimiento digno, agente. Pero el telón aún no ha caído. Los tienes contra las cuerdas. ¡Ahora no pares! Impresionante. Este reducto está bajo control de los pacificadores. No, no, no! ¡Vamos! ¡No, no! No, no! I separece que no, no! ¡No! 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 este orbe no te sirve para nada a menos que estés en un vehículo agente tu localizador está actualizado con las posiciones tácticas de este reducto buen trabajo ahora envía la señal para solicitar el apoyo aéreo el lugar está infestado de la célula elimina la amenaza indicada en tu localizador la célula ha intentado ser razonable no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¡Dale su merecido! ¡Es si no porca! ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal! ¡Estámoslo! Sigue así, que les quede claro quién manda aquí Sigue así, que les quede claro Sigue así, que les quede claro quién manda aquí Sigue así, que les quede claro quién manda aquí Sigue así, que les quede claro quién manda aquí Sigue así, que les quede claro quién manda aquí Sigue así Se está poniendo el sol, estate alerta Pacificadores, gente como Dios manda La posición táctica es nuestra Si pudieras recuperar también las demás posiciones de este reducto Recuerda, debes recuperar todas las posiciones tácticas dentro de una fortaleza de la célula para impedir que la célula recupere su territorio El asalto a esta posición táctica se ha cancelado Agente, el equipo de apoyo aéreo está siendo fuertemente atacado Buen trabajo Ahora envía la señal para solicitar el apoyo aéreo Hay escoria de la célula por todas partes Elimina la amenaza indicada en tu localizador Agente, el equipo de apoyo aéreo está siendo fuertemente atacado Agente, el equipo de apoyo aéreo está siendo fuertemente atacado Agente, el equipo de apoyo de支援 Agente, el equipo de apoyo aéreo está siendo fuertemente atacado Y ahora Gracias, el equipo de apoyo a la conexión Así se han, acaba con ellos Así se han, acaba con ellos Rendimiento digno, agente Pero el telón aún no ha caído ¡Suscríbete! 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 ¡Que les quede claro lo que es un auténtico cañón! Ahora este reducto nos pertenece. Gran trabajo. Agente, el equipo de apoyo aéreo está siendo atacado.